para la tata 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 hola hola no sabía que te día visitas hoy bienvenido bienvenido que vienes a buscar aquí te voy a enseñar muchas cosas esta es mi casita de mi cofre esta es mi cama ah que quieres que te enseñe cosas que nadie ha visto cosas que son como los dioses bueno primero te voy a enseñar mi perro este es mi perro no habla mucho pero bueno es lo que hay sabes te voy a enseñar el día de hoy un crafteo que es genial así que ven sigue primero necesitamos un poquito de madera tiene que ser de un árbol blanco sí sí porque de otros árboles no funciona ahora no te volvemos necesitamos ir a nuestra mesita de crafteo de la cara la casa la casa así que si no te voy a enseñar de crafteo que es el más pro se crafteo de los dioses así que ven ven tienes que tener una mesa de crafteo para lograr hacer esto si no lo puedes tienes que poner esto así esto así esto así y y ya estaría like favoritos y más